¿Te sientes? Una historia sin tiempo que no tiene fin Un amor como el nuestro que hoy ni nunca podrá morir Quiero ser en tu alma un momento feliz Te amaré por siempre, viviré dentro de ti En los días de dolor, siente mi amor Que vendrá con el viento, que vendrá con el sol En los ojos de Dios, lejos de ti Me verás en sueños, sentirás mis besos Mirás que... ¡Gracias! ¡Gracias! Si te sientes solo y estás en silencio Piensa en mis caricias y en nuestros secretos Quiero ser en tu alma un momento feliz Te amaré por siempre, viviré dentro de ti En los días de dolor, siente mi amor Que vendrá con el viento, que vendrá con el sol En los ojos de Dios, lejos de ti Me verás en sueños, sentirás mis besos Me oirás en sueños, sentirás mis besos Me oirás en sueños, sentirás mis besos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!